Ayer y anteayer, el fin de semana, la mayor parte de la Argentina se vio sometida a una ola de calor irrespirable, prácticamente, que mantuvo a la mayoría de la gente encerrada, que limitó los movimientos a un nivel como los puede limitar, no sé, una gran tormenta eléctrica, una gran tormenta de lluvia o de nieve en los lugares donde nieva, en fin, un evento climático realmente extremo. El termómetro marcó 38 grados una décima en la capital, en la ciudad de Buenos Aires, y fue la marca máxima registrada desde 1961. También fue la noche más cálida de los últimos 60 años, según el Servicio Meteorológico Nacional, pero además el promedio de temperatura noviembre-enero, que ya está cerrado por el Servicio Meteorológico, fue el más alto de la historia, el más alto de toda la historia, de todos los registros que haya habido aquí en la Argentina. Las ciudades más calurosas a las 3 de la tarde de ayer eran Santiago del Estero, 40 grados 2, Gualeguaychú, 40 grados, Pehuajó, 39,8 grados, Sauce Viejo, ahí en Santa Fe, 39,7, y Concordia, Entre Ríos, con 39,6. Esto estoy hablando solo de las temperaturas. La sensación térmica marcó arriba de 43 en varias ciudades del país, también según mide el Servicio Meteorológico Nacional. Lo que marcan climatólogos, climatólogos interesantes que uno puede leer por ahí dando vueltas o la propia estadística del Servicio Meteorológico Nacional, es que en las últimas décadas, si bien las olas de calor siempre existieron y hay, por ejemplo, una marca de temperatura superior a la de este año, justamente en 1943, en un momento previo al calentamiento global, al cambio climático que se está registrando ahora, si bien las olas de calor siempre existieron, los registros históricos y promedios lo que marcan es que las temperaturas aumentaron considerablemente en estas últimas décadas, que no es algo que pueda confundirse con variaciones estadísticas fuera de la regla, sino que es una tendencia, una tendencia marcada, y todos los años más cálidos que se registran son posteriores al 2010. Claro, es algo que pasa en todo el mundo, ¿no? La frecuencia cada vez más alta de eventos extremos cálidos, es algo que el propio grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, que acá nosotros hemos leído mucho y hemos escuchado mucho el año pasado en la columna de Ana Neis, en la columna climática, ellos lo atribuyen abiertamente a la acción humana, o sea, escriben a la hipótesis de que estamos en una era llamada antropoceno, donde el planeta y su propia dinámica empieza a ser marcada por la actividad del hombre, y del hombre, de la especie humana, digamos, lo que estamos haciendo con el planeta, ya empieza a cambiar la forma de desenvolverse del planeta, esto es, sus estaciones, sus vientos, la atmósfera, la temperatura y demás. O sea, estamos de algún modo rompiendo el planeta y llevando a un lugar, a nuestro hábitat, a un lugar de no retorno, a un lugar donde van a bajar las, por ejemplo, los glaciares, se van a derretir parcialmente, como ya está acreditado que está pasando en los Andes, acá con algunos glaciares que hay en plena cordillera, como está acreditado que pasa con el Ártico, con los bloques de hielo del Ártico, y van a subir, como consecuencia, los mares, tapando, probablemente, islas y costas que hasta ahora son habitadas. Esto no es algo que les va a pasar a nuestros hijos, no es algo que les va a pasar a nuestros nietos, es algo que va a pasar durante nuestra vida. Va a haber impacto en la vida cotidiana, en el tiempo en el que la generación actual habite el planeta. Y ahí, por supuesto, empieza a urgir la necesidad de hacer algo, ¿no? Pero la pregunta que surge es, ¿quién tiene que hacer algo? Y esa es la pregunta que sistemáticamente tratamos de compartir y de hacernos acá en este espacio, que es un espacio donde tratamos de pensar juntos. Bueno, es algo que todavía no está respondido. ¿Quién tiene que hacer algo frente al calentamiento global, frente al cambio climático? ¿Por qué digo que vamos a tener que hacer algo? Y bueno, porque, claro, lo primero que sale ante una circunstancia como la de este fin de semana es el sálvese quien pueda. Pero fijate vos cómo el sálvese quien pueda marca la desigualdad imperante en nuestras sociedades. Ayer y anteayer, ¿qué es lo que hizo el que pudo? Bueno, el que pudo se fue una pileta, ¿no? Entonces, el que tenía pileta en su casa, o el que es socio de un club con pileta, o el que tiene amigos que tengan pileta, ya pasaba a ser de un colectivo, de algún modo privilegiado en la sociedad de todos los que nos estábamos cagando de calor. Yo me fui a la pileta, mi suegro tenía pileta, agarré y me fui con mis hijos, medio que le pedí auxilio. Le dije, che, Luis, ¿puedo ir a tu casa? Y nos sumergimos, claro, y nos metimos así como los animales que se meten en remojo cuando pasa algo así. Bueno, después hay otra gente que directamente se manguereó en su patio o en su balcón. Y ahí vos decís, bueno, está bien, cada uno zafa como puede. Bueno, ese que se manguereó en su patio o en su balcón también es un privilegiado. Es un privilegiado frente al que, o a la que, estaba soportando esas temperaturas bajo un techo de chapa, o bajo una casa de chapa. Entonces ahí aparece muy nítidamente cómo el clima afecta distinto al que tiene posibilidades para combatirlo de alguna manera más, no sé, qué sé yo, más agreste, como puede ser una pileta, una pileta en un club, en un patio, donde sea, o quien lo hace con herramientas más industriales, como puede ser un aire acondicionado, un ventilador y demás. Claro, me pasó eso también. Los pibitos en casa, desde que empezó esta ola de calor, hace un tiempo, les empezó a agarrar miedo en las noches, entonces vienen a mi habitación que tiene aire acondicionado. Claro, les debe pasar a ustedes, probablemente también en sus casas. Me pidieron, me terminaron pidiendo un aire acondicionado. Pero claro, si el que puede compra más aires acondicionados, los pone en su casa, el calentamiento global va a ser peor y el tipo que vive en una casa de chapa va a tener el calor que ya tiene sumado a todo el calor que sale de los aires acondicionados, de la gente que se puede comprar un aire acondicionado más para que sus hijos no pasen el calor que están pasando a la noche. Entonces, la desigualdad económica y la desigualdad climática se van como concatenando y potenciando una a la otra. Es evidente que la solución a esto no es individual, que no lo vamos a resolver metiéndonos en lugares con aire acondicionado o haciendo más piletas particulares, cosa que tampoco es ecológica en términos del agua que usa en relación a la cantidad de gente que refresca. Sería mucho mejor que hubiera piletas públicas donde mucha gente se pueda refrescar y donde sea de fácil acceso el derecho a la refrescancia. Bueno, todo esto en realidad lo que muestra es que lo que vivimos hasta ahora fue un modelo en el cual los beneficios de contaminar se privatizaron y las consecuencias negativas de contaminar se socializaron. Que es algo que pasa en general con todo en el capitalismo. Pero que acá se nota mucho en la vida cotidiana y no se nota nada que vaya a compensarlo. Porque ¿qué nos trajo hasta acá? Y ahí hay dos informes realmente lapidarios para compartir datos ciertos de base científica. Nos trajo hasta acá la contaminación generada por los países ricos y especialmente por la gente que mejor vive dentro de los países ricos. Esto nos puede ayudar a pensar de dónde tiene que salir la solución. Dado que en países como el nuestro no hay recursos infinitos para, por ejemplo, combatir que se derritan los glaciares, que se inunden otros lugares por el derretimiento de esos glaciares o que se incendien bastas superficies como se están incendiando en este momento pastizales de corrientes o islas de árboles en los lagos de la Patagonia. Y entonces ahí lo que ves es, por ejemplo, un informe que nosotros acá hemos citado muchísimo, que ha citado en realidad nuestra especialista en temas climáticos hasta ahora, que es un informe de Hickel, de un científico que justamente publicó datos en 2020 que permiten ver dónde está la contaminación o dónde están los responsables de esa contaminación. Jason Hickel se llama el científico y, claro, lo que publicó en The Lancet en 2020 es un estudio sobre los países responsables del exceso de emisiones de carbono. ¿Y qué arrojó su estudio? Bueno, arrojó que si bien uno cuando mira el ranking de países más contaminadores se encuentra con China al tope, cosa que es bastante fácil de ver cuando uno mira, por ejemplo, que en China hay ciudades donde el smog directamente hace que en determinados días no se salga a la calle, se suspenda la actividad. Pero claro, si uno mide la contaminación actual o las emisiones de carbono actuales, estaría siendo injusto con China, porque China es un país que durante muchísimos años, teniendo la población más grande del mundo, no contaminó, no contribuyó a esas emisiones porque su gente era pobre. No tenía ni el aire acondicionado, ni la pileta, ni ninguna forma de zafar de lo que hoy consideramos un evento extremo. Entonces, si bien hoy China es responsable del 29% de las emisiones, en términos territoriales, y Estados Unidos del 15% y Europa del 10%, lo que hizo Hickel es recalcular eso en base a la evidencia histórica de la población y del desarrollo de cada país y calcular así el exceso de emisiones. Y lo que marca su estudio es que Estados Unidos es responsable del 40% de las emisiones de carbono en exceso de la historia. Y que el 29% de las emisiones de carbono en exceso de la historia son responsabilidad de Europa. Que si vos mirás las naciones del G8, o sea, todo Europa, Occidental, Estados Unidos, Rusia, Japón y Canadá, lo que te encontrás es que ahí está el 85% de la emisión histórica de carbono. Y que, en realidad, los nuestros, nuestros países del sur global, son responsables de menos del 8%. Bueno, eso es una manera de verlo, una manera que permitiría justamente establecer responsabilidades y repartija de costos a nivel internacional. Y otra forma de verlo también es cómo se reparte esto por clase social. Acá hay un informe de Oxfam, que también ha contado al aire nuestra columnista climática, que marca que el 1% más rico de la población emite más del doble de carbono que la mitad más pobre de la humanidad. Repito, el 1% más rico emite más que la mitad más pobre, el 50% más pobre de la humanidad. Y esto, bueno, es algo que se replica en el reparto de la riqueza y en el reparto de los ingresos. O sea que el 1% más rico de la población mundial fue responsable de esto, más que la contaminación generada por la mitad más pobre, durante muchos años encima, durante por lo menos los últimos 25 años. Lo cual marca que este momento de máxima desigualdad en el reparto del ingreso y la riqueza también es un momento de mucha desigualdad entre quienes hacen un viaje en un avión privado por comodidad de una ciudad a la otra para tardar poco y para no comerse la demora que puede generar ir en un avión grupal por tener que ir al aeropuerto antes y que otros, en cambio, se inundan o se encierran en una casilla de chapa a sufrir olas de calor como la de ayer en familia y transpirando a más no poder. Bueno, eso lo que muestra es que el calor es cierto, es un fenómeno de la física, de la naturaleza, pero también es político. Lo que muestra es que estas olas de calor, que van a ser cada vez más extremas, van a ser afrontadas de una manera por los que pueden, por los que podamos, por los que puedan y de otra manera muy distinta por los que no. Y que en la medida en que no tomemos al calor como algo político y no tomemos el derecho a la vida, al aire fresco, como un problema político, un problema social, como un problema del cual tenemos que ocuparnos colectivamente, va a seguir empeorando. Los que arruinamos el planeta somos todos los seres humanos, pero algunos más que otros. Específicamente los de países más ricos y específicamente los de mayor poder adquisitivo o mayor capacidad económica dentro de esos países. El calor lo sufrimos todos, pero a algunos les pega más que a otros. Hasta las 16 con Alejandro Bercovich.